Changa El tema de las cumbias de la Changa Con Ramón Rojo de la Changa Cumbia de la Changa Dice Hola que tal amigos chamacos De ya de San Gabriel, Chiblac, Puebla Queremos invitarlos Ramón Rojo Villa a la Chachachanga Llega la gran peria De Tochigüil 2022 Este domingo 27 de febrero Tocando gratis Free como en el gabacho Gratis la Changa Esto será el domingo 27 de febrero Allá en la feria de Tochigüil 2022 De San Gabriel, Chiblac Invita el H Ayuntamiento Municipal Y Ramón Rojo la Changa Nos vemos en Tochigüil 22 Allá en San Gabriel, Chiblac Súbele papá sabroso Que segan los favores del grupo 4 A Changa Changa Allá en San Gabriel, Chiblac